Se encuestaron alrededor de 110, 120 personas dándole a oler el perfume y preguntándole que de acuerdo a las características que ellos olían de este perfume, de las propiedades que tienen estas esencias, a qué personaje de la historia se les asemejaba en cuanto a la gallardía que da la sensación a estos perfumes, a la hombría, a varonil como tal, y ellos fueron, de estas encuestas salieron cinco nombres y los de mayor puntuación fueron Hugo y Ernesto. Inicialmente, cuando se comienza la investigación, el protocolo son para la línea de hombres, indiscutiblemente, que tienen dentro de sus fragancias, por ejemplo, características como olores cítricos, tienen olores maderables, que da ese tipo de sensación independiente de los perfumes de mujer, que son más suaves, tienen otro tipo de fragancia. Muy buenos los dos, me gustó mucho el de Hugo y el otro también. Excelente, muy bueno, muy bueno. Sobre todo el de Hugo. Lo recomiendo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!